En verdad, en verdad, si tú me quisieras la mitad De lo que yo te quiero tú entendieras Y conmigo te fuera, por ti dejo la calle y cojo la acera, mami En verdad, en verdad, no te quiero la mitad, te quiero mucho más Cuando te veo el corazón se me acelera Tenerte conmigo es lo que quisieras Pero es que la calle tú nunca la dejas Yo sé que soy un malo Pero te juro que esto yo quiero cuidarlo Dios te mandó desde el cielo, tú eres mi mejor regalo En verdad, pa' mí tú eres demasiado Yo lo que te amo es pila y esto no quiero dañarlo Gracias por quererme así Te juro que siento lo mismo que sientes por mí La felicidad que ando buscando la encuentro en ti Contigo se robaste a morir Tú estás loca por mí, en los ojos se te ve Yo estoy loco por ti, eso todo el mundo lo ve Yo estoy consciente, mami, que no te quiero perder Yo andaba bloqueando en la avenida hasta que te encontré Tú estás loca por mí, en los ojos se te ve Yo estoy loca por ti, eso todo el mundo lo ve Como el consciente yo no te quiero perder Mi vida no tenía sentido hasta que te encontré En verdad, en verdad Si tú me quisieras la mitad De lo que yo te quiero tú entendieras Y conmigo te fuera Por ti dejo la calle y cojo la acera, mami No te quiero la meta, te quiero mucho más Cuando te veo el corazón se me acelera Tenerte conmigo lo que quisieras Pero es que la calle tú nunca la dejas Contigo yo tengo planes gigantes Ser tu amigo, tu esposo y tu amante En el barrio dicen que pa' ti soy muy gante Pero para mí tú eres lo más importante Y contigo tengo planes gigantes Ser tu amiga, tu esposo y tu amante En el barrio dicen que tú eres un gante Pero para ti soy muy importante Y contigo yo tengo planes gigantes Gracias por ver el video